¿Qué es la autopsia? Así que lo que nos hace presumir que el mismo ha caído al canal, estamos investigando respecto a los últimos momentos que ha sido visto, ha sido aproximadamente visto a las 16 horas del día de ayer en el departamento de San Martín. También coincide la cercanía del canal donde fue visto y bueno, sabemos también que el día sábado de la noche estuvo en una fiesta en el Club Angaco, en la localidad del Bosque, en el departamento de Angaco. Luego después, posteriormente, se habría ido a la casa de un nuevo amigo del departamento de San Martín. Bueno, estamos recabando información con las últimas personas con las que ha estado esta persona, que tenemos conocimiento que está. ¿Se encontraron los elementos de este hombre? ¿Billeteras? Sí, billeteras con dinero, se encontró el celular, una tarjeta sube. ¿Y eso lo tenía él, digamos, en el cuerpo? Sí, sí, lo tenía en el bolsillo. Ah, bien, bien, porque había escuchado algo que como que se había encontrado la billetera y algunas cosas que estaban secas y que, bueno, me habían comentado algo así. No, 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 tenía todo, llevaba la billetera consigo, con el documento, con dinero, en efectivo. También tenía tarjetas tube, teléfonos celulares, unos paquetes de cigarrillos. Muy bien.